Un trabajo acertado, viene Aldo Rocha con la posibilidad de acercar a Monarcas el disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Póngale el primero! ¡Es para Monarcas! Cinco jugadores de los que visten en amarillo ¡Llega al centro! ¡Cerradito el cabezazo! ¡Y la pelota que todavía queda ahí! ¡Y las rodillas salvadoras! Aldo Rocha que buscaba hacer daño y buscaba el doblete El balón todavía lo tiene Monarcas Morelia ¡Vaya! ¡Que vibró la cabaña de Carlos López! ¡Llega al centro! ¡Qué bien la dejaba pasar César Huerta! Y viene Paolo Medina por este sector derecho ¡Va a marcar el centro! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Jorge! ¡Doblete del capitán Aldo Rocha! Lo que te comentaba Diego, dos goles se iban a hacer a la primera mitad El tercero tiene que venir en cuanto inicie la segunda mitad Este gran trabajo por parte de Morelia Viene Rodríguez con este centro al Ecuador del área El corte defensivo pero todavía la tiene Monarca ¡Mano salvadora de Carlos López! Y sí, sí, les regaña, les reclama Porque de qué se trata esto, 46 minutos Y Monarcas inclusive ya la podría estar ganando en cuanto al global Expone mucho Vegas La recuperación automática de Monarcas por el carril de la derecha Allá se mete Aristegueta al área Allá va volando el balón Muy teno el disparo de Aristegueta Se va por un costado de la cabaña del arquero Carlos López Lo importante de Monarcas en tres minutos El ex de la América o el ex de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México Allá va lo de Vargas, el disparo Le desviaron el balón a López Se va a tiro de esquina Será por la isla de la derecha Pero Monarcas sigue tocando la puerta Es otro Monarcas El hombre que estuvo en las filas del Real Madrid Centraliza el juego De primera le entran con Huerta Que allá va a meter el centro Aristegueta se levanta el cabezazo ¡Gol! 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 Viene entonces el equipo de Monarcas La quería Aristegueta Valdivia en la conexión Le regresa al venezolano Acá está el golazo ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Palo! ¡Palo! ¡El palo le dice que no al equipo de Monarcas! ¡La tuvo Rodrigo Millar! ¡No! ¡No! ¡Se tenía que llamar a Rodrigo para ponerle en el palo! ¡No! ¡Se acabaron los sueños! ¡Dabas! ¡Vi la cara del juego! ¡Ve el portero! ¡El portero es el que está más agradecido con la vida! Y ahorita pues está siendo como que está lesionado porque no se vio que lo tocaran pero quedó... Ha de haber quedado en shock Cuando vio ese tiro dijo me salvé El quick Mendoza otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Buscando el remate El centro de Mendoza Todavía la posibilidad... ¡Se amarra López! ¡Segundo chance Aristegueta! ¡No va a llegar lo de López! ¡Es increíble! Ahí lo lanzan Va Rodrigo Millar El centro a primer poste ¡Prolongan! Pero no llegó nadie a la cita Todavía a Chilear la mete La chilena de Sanzores El balón que quedaba ¡Se acabó el partido! ¡Se van a tirar penales en la cancha del José María Morelos y Pavón! Viene el equipo de Cafetaleros de Chiapas con Díaz preparando la bazooka ¡3, 2, 1! ¡Viene Díaz! ¡Saboró! ¡Suena el silbato! ¡Viene Aldo Rocha! ¡Prepara! ¡Punta a fuego! ¡3, 2, 1! ¡Gol! ¡Pura vida con Monge! ¡Prepara! ¡Suena el silbato! ¡Viene Monge! ¡El disparo de Monge! ¡Gol! ¡Viene Aristegueta! ¡Venezuela para el mundo! ¡Aristegueta! ¡Gol! ¡Ejerciéndose el alombre de Cafetaleros! ¡Es Venegas! ¡Viene el disparo! ¡Gol! ¡Le pega con un fierro a Chilier! ¡Suena el silbato! ¡Viene el morenazo! ¡El disparo! ¡Viene el equipo de Cafetaleros! ¡Es Martínez que ingresó! ¡Martínez también! ¡Contra López! ¡Viene el quick! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Suena Locarina de Pérez Durán! ¡Se mueve Sosa! ¡Viene Illanes! ¡El disparo! ¡La voló también! ¡Increíble lo de Illanes! ¡Increíble lo de Cafetaleros! ¡Se ha terminado, señoras y señores! ¡Monarcas Morelia! ¡Está en la ronda de los cuartos de final! ¡Así es, señores! ¡Ahí lo vimos! ¡Monarcas de un excelente espectáculo! Y bueno, tuvo que ganar por... por... por penales, no pudo por tiros.